Ok Ariel, muchas gracias por invitarnos, por hacernos parte de tu vida, por hacernos parte de ti. Gracias de todo corazón, mi familia y yo. Feliz cumpleaños, te queremos mucho, 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 te amo. I love you. Feliz cumpleaños. Ariel, esto es mi resulta y eres un campeón. Lástima que la vida, güey, no fue justa contigo, pero adelante. Hola Ariel, feliz cumpleaños, hijo de que la pases muy feliz con todos los que te rodean. Ok. Hola Ariel, feliz cumpleaños. Felicidades, Ariel. Dios te bendiga, te dé muchos años, nos vemos el siguiente año, primero Dios, aquí estaremos juntos. Feliz cumpleaños, campeón, te deseamos todo lo mejor del mundo, hoy y siempre. Ariel, solo quiero decirte que te quiero, que te la pases lindo, que ya sabes que hubiéramos, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para disfrutarnos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermano. Oh, it's so good to see you. Oh, you're such a good kid. Love you. Oh, you're such a good kid.